Hola, yo soy Juan José Guerrero García. Actualmente, soy el decano de la licenciatura en psicopedagogía. Estudié psicopedagogía y las maestrías en educación y evaluación educativa aquí en el IMPO. Mi propuesta como decano es que todas las personas que estudiamos psicopedagogía tengamos los elementos suficientes para acompañar a la población en su proceso de desarrollo cognitivo, sobre todo en áreas de aprendizaje, entendiendo que existen muchas barreras sociales y en algunos casos biológicas que dificultan los procesos cognitivos y nosotros tendremos que dar apoyo a la población para que estos se vayan resolviendo, sobre todo para que la educación sirva y tenga y pueda cumplir su papel fundamental, que es el de la mejora en el desarrollo social, la mejora en la calidad de vida y sobre todo teniendo y buscando una sociedad cada vez más diversa y más justa.